Música Hoy en el canal tenemos una nueva colaboración, esta vez con Guillermo Pérez del canal WillDiv. En su canal, él nos va a hablar de un tema muy interesante relacionado con la biología y los animales. Muy buenas Andoni, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Hoy voy a contarte una cosa que se te va a ir la cabeza. Un fenómeno muy interesante que pasa en la naturaleza y es que hay crías de algunos animales que matan a sus hermanos. Esto se conoce como caínismo, algo llamativo pero a la vez un poquito cruel en el mundo animal. Esto de que un hermano mate al otro no es algo poco común precisamente, de hecho se puede ver en diferentes especies, aunque sí que es verdad que es bastante frecuente en las aves rapaces como por ejemplo algunas águilas. Claro, lo más impresionante es que se pueden ver situaciones como la de este vídeo de aquí en la que un hermano está matando al otro y la madre lo está presenciando sin hacer nada. O sea, no los separa, no se esfuerza en impedir que un hermano mate al otro. Es alucinante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la madre no hace nada? Pues la biología tiene algunas respuestas que lo explican. Y ahora diréis, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Pues mucho. El término caínismo viene de Caín, ese personaje de la Biblia que asesinó vilmente a su hermano Abel. En el canal de Will cuento mejor la historia de estos personajes, y él también os contará cosas como el por qué la madre águila se queda impasible mientras dos de sus hijos se hacen mierda a picotazos. Pero aquí os voy a hablar de personajes históricos que sufrieron este caínismo. Es decir, reyes nobles o gente que mató a su hermano por ansias de poder y esas cosas. Ejemplos a lo largo de la historia vamos a encontrar a puñaos. Hay miles de fratricidios por todo el mundo. He seleccionado los ejemplos más famosos para que exploremos un poco la motivación detrás de cada crimen. Rómulo y Remo Un célebre ejemplo de caínismo son Rómulo y Remo, aunque como ya sabréis es una leyenda. No se sabe si Rómulo y Remo existieron en realidad. En fin, según el mito, el troyano Eneas huyó de aquella ciudad antes de su destrucción y llegó a Italia. Su hijo Ascanio fundó Alba Longa en la orilla derecha del río Tíber. Uno de sus descendientes fue Rea Silvia, que fue violada por el dios de la guerra Marte, y tuvieron dos mellizos. Rómulo y Remo. Para salvar a los niños de su tío Amulio, que quería quedarse con el trono, Rea los dejó en una canasta por el Tíber y llegaron a una zona de siete colinas. La loba Luperca les amamantó hasta que un pastor les encontró y los crió. Cuando se hicieron adultos decidieron fundar una ciudad en aquellas colinas, y eso, según la tradición romana, sucedió en el año 753 a.C. Sin embargo, empezaron a surgir tiranteces entre los dos hermanos por el lugar donde fundarla. Rómulo quería fundarla en la colina del Palatino, y trazó un recuadro con su arado, y juró que mataría a todo aquel que lo traspasara. Remo, que no estaba de acuerdo con esa localización, decidió traspasarlo para enfrentarse a él, y Rómulo cumplió su promesa y se lo cargó, convirtiéndose en el primer rey de Roma. Y así empezó la historia de Roma, con un fratricidio. En el año 408 a.C. los persas del rey Darío II habían estado apoyando a los espartanos durante la Guerra del Peloponeso. Este Darío II tenía dos hijos, Artajerges II, que lleva a heredar el trono pronto, y Ciro el Joven, a quien nombró sátrapa de Asia Menor. Un sátrapa es como un gobernador provincial. Pues bien, Ciro tenía envidia de su hermano, por supuesto, y quería ser rey. Durante su satrapía conocía a un general espartano llamado Lisandro, que soñaba con gobernar toda Grecia. Los dos fantaseaban de lo lindo, pero un buen día decidieron que había llegado el momento de cumplir sus sueños, y ese día fue cuando murió Darío II. En realidad tuvo que esperar al año 411 a.C. para iniciar su ataque por motivos que ahora no vienen al caso. Pero vamos, que envió a su ejército persa hacia el corazón de Persia. Pero no iban solos, los acompañaron un grupo de mercenarios griegos conocidos como los 10.000, entre los cuales se encontraba Genofonte de Atenas, un historiador griego que relató toda esta expedición en su obra Nábasis. La gran batalla contra el ejército real persa tuvo lugar en Cunaxa, y la verdad es que fue un auténtico fracaso tanto para Ciro el joven, que acabó con una lanza metida por el culo, como para los griegos, que tuvieron que volver a casa sin ayuda de nadie, y desde aquel páramo semidesértico en el que se encontraban. Fue un viaje de película. Chicos, qué aventura. A lo largo de la historia de Roma ha habido muchísimos ejemplos de cainismo. Avancemos al año 211, a la época del Imperio Romano dirigida por la Dinastía Severa. El emperador Septimio Severo murió ese año y fue sucedido por sus dos hijos, los hermanos Geta y Caracalla. Eran coemperadores, pero desde siempre se habían llevado como el culo. Durante el poco tiempo que estuvieron gobernando juntos, se organizaron diferentes complots para acabar el uno con el otro. Pero al final el vencedor fue Caracalla. A finales del año 211, Caracalla fingió celebrar una reconciliación en la casa de su madre, Julia Domna, y le dijo a Geta que fuera desarmado, que iban a estar en familia. Sin embargo, cuando Geta llegó, un grupo de centuriones leales a su hermano aparecieron y se liaron a espadazos con él hasta matarle. Se dice que Geta murió en brazos de su madre. Además, después de esto, se cuenta que Caracalla ordenó cargarse a más de 20.000 testigos del crimen. Sí, suena algo exagerado, pero bueno, quizás fue que mandara ejecutar a mazo de partidarios del hermano, pero no se sabe bien. En fin, tras esto Caracalla abandonó Roma para nunca más volver, pero gobernó el Imperio durante varios años hasta que él también acabó siendo asesinado por sus propios hombres. LA ESPAÑA Viajemos ahora a la España durante la Edad Media. La península ibérica en esos años estuvo dividida en diferentes reinos. En el año 1065 murió el rey Fernando I, quien había logrado unir bajo su poder Galicia, León y Castilla. Sin embargo, en su herencia lo repartió entre sus hijos. Has cometido un error Galicia para García II, León para Alfonso VI y Castilla para Sancho II. Como no podía ser de otra manera, los hermanos empezaron a matarse entre ellos. Primero Alfonso y Sancho se aliaron para echar a García II, quien acabó preso en el Castillo de Luna, en León. Sin embargo, la relación entre Alfonso y Sancho se agrietó, y Sancho decidió enviar un ejército a tomar León. Uno de los líderes de la campaña fue Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador. Tras la Batalla de Golpejera de 1072, Sancho II apresó a su hermano Alfonso y se quedó con todas sus posesiones. Sin embargo, la hermana de ambos, Urraca, quien dominaba Zamora, se levantó contra Sancho para ayudar a Alfonso, y Sancho fue a asediarla. El asedio de Zamora iba viento en popa, pero una noche un noble llamado Bellido Dolfos se coló en el campamento, encontró a Sancho II, y se lo cargó mientras cagaba. Gracias a esta muerte de mierda, Alfonso VI volvió a ser rey, y ahora sin rivales de por medio. ¿Fue Alfonso quien contrató a este tipo para asesinar a su hermano? No se sabe. Según la leyenda, el poderoso Cid obligó a Alfonso VI a jurar que no tuvo nada que ver para darle el visto bueno a su coronación. Esa fue la jura de Santa Gadea. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! INSTITIÓN En el año 1350 murió Alfonso XI de Castilla y comenzó a gobernar Pedro I el Cruel, o el Justo dependiendo de a quién preguntes. El problema era que su padre tuvo una aventura con Leonor de Guzmán, una noble castellana que era su amante, y tuvo varios hijos bastardos. Muchos de estos empezaron rebeliones para convertirse en rey, y uno de ellos fue Enrique de Trastámara. Este fue el único que quedó, pero acabó exiliado en Francia. Sin embargo, se hizo amigo de un grupo de mercenarios dirigidos por Bertrand de Guzmán. Luego salió con la Corona de Aragón y se propuso tomar Castilla con su ayuda. Este conflicto que estalló entre los dos hermanos fue conocido como la Primera Guerra Civil Castellana. Tras unos pocos combates, en el año 1366, Enrique logró ser coronado rey de Castilla. Pero la guerra no acabó ahí. Pedro el Cruel había logrado huir a Guyena, territorio controlado por los ingleses, y allí pidió ayuda al rey Eduardo III de Inglaterra, quien envió al Príncipe Negro y un gran ejército. Tras la Batalla de Nájera recuperó el trono, pero como Pedro estaba sin un duro, no pudo pagar todo lo que le pedían los ingleses, y se retiraron. Aprovechando esto, Enrique y sus amigos aragoneses y franceses lucharon en la Batalla de Montiel y capturaron a Pedro el Cruel. Lo condujeron a una tienda al lado del Castillo de Montiel, donde se refugiaba, y cuando ambos pretendientes al trono se vieron, se trataron de matar con dagas. Sin embargo, gracias a la intervención de Duesclín, Pedro I perdió el equilibrio y Enrique de Trastámara se cargó a su hermanastro y se hizo con el trono de Castilla. Y así, con este asesinato, fue como los Trastámara llegaron al poder de Castilla, y se convirtieron en una dinastía muy poderosa, de la que salió, por ejemplo, la reina Isabel o el rey Fernando, es decir, los reyes católicos. TAMERLAND En el año 1402 el Imperio Otomano se expandía de forma imparable. Había logrado reducir Bizancio a la irrelevancia, y habían conseguido penetrar en Europa por los Balcanes. Los problemas comenzaron cuando llegó un poderoso guerrero llamado Tamerlán, que capturó al sultán Bayezid I en la Batalla de Ankara, y dejó al Imperio Otomano en un gran desconcierto. Los hijos del sultán no sabían bien qué hacer. Uno de ellos podía ser sultán o podían dividir al Imperio en varios trozos. Vamos, que hubo una cruenta guerra civil que duró unos 10 años. El hermano ganador fue Mehmed I. Todo fue bien unos años en el Imperio Otomano, hasta que todo empezó a ir mal debido a, otra vez, cuestiones dinásticas. Su hijo Murad II tuvo varios hijos. El primogénito Ahmed murió de pronto. Luego estaba Aladín Ali, que fue asesinado por un consejero. Y finalmente estaba Mehmed II, que era hijo de una concubina y lo tenía en mazo apartado por ahí hasta que se convirtió en la única opción al trono. Vamos, que llegó al poder de pura chiripa. Para evitar más conflictos de estos, Mehmed II creó una ley que obligaba a todo heredero al trono a acabar con sus hermanos. Es decir, que este tío legalizó el fraticidio, medida que además contó con la aprobación de los ulema, los eruditos musulmanes. Porque claro, el Corán es muy ambiguo en muchas cuestiones, y siempre se puede justificar cualquier cosa dependiendo de la interpretación que le des. ¿Que aquí pone que no puedo derramar sangre? Pues nada, les estrangulo con una cuerda y ya. Y así es como empezó esta sádica tradición. Bayezid II se cargó a sus hermanos Ahmed y Korkut. Mehmed III se cargó a, atentos, 19 hermanos y hermanastros. Y también a 7 mujeres embarazadas que eran amantes de su padre. Sin duda, premio al mayor fraticida de la historia. Fue el sucesor de este, Ahmed I, quien no quería matar a uno de sus hermanos, pero tampoco quería eliminar la ley. Así que la modificó y ahora a los hermanos no se les mataba, pero sí se les encerraba de por vida. Y muchos se volvieron loquísimos por la falta de contacto humano. Y esto duró hasta 1918, cuando cayó el Imperio Otomano. Y para acabar el vídeo viajemos a América del Sur. En el año 1490, el Sapa Inca, o rey de los Incas, Tupac Yupanqui, comenzó a conquistar Ecuador con un gran ejército. Su hijo y sucesor, Huayna Capac, luchó durante años en estas campañas en el norte, y tenía varios hijos. El sucesor era Ninan Cuyuchi. Luego estaba Tahualpa, que se llevaba genial con los militares. Y después estaba Huáscar, quien se hacía cargo de la administración en la capital, Cusco. Sin embargo, en 1525 una epidemia mató a Huayna Capac, y su hijo sucesor también la palmó. Por lo tanto, Huáscar fue nombrado rey de Cusco. Pero Tahualpa, que se encontraba luchando en el norte y que se enteró tarde de todo esto, también pidió el trono. Ambos hermanos llegaron a un acuerdo, y a Tahualpa quedó como gobernador de Quito, pero la paz fue bastante tensa. Finalmente, en el año 1529, estalló entre los hermanos la llamada Guerra Civil Incaica. Después de muchos combates, Tahualpa salió victorioso tras la Batalla de Cotabamba, de 1532. Aunque Tahualpa logró coronarse como rey, justo llegó Francisco Pizarro y el Inca quedó apresado. Resulta que los españoles estaban aliados con Huáscar y sus nobles, y Tahualpa ordenó de estrangis a espías suyos que eliminaran a su hermano rapidito y que lo tiraran por un precipicio. Y así lo hicieron. Pero eso no pudo evitar que Tahualpa fuera ejecutado por Pizarro poco después. Este enfrentamiento hizo caer en desgracia al Imperio Inca, y facilitó en gran medida la consiguiente conquista española. Aquí os dejo la segunda parte de este vídeo sobre cainismo, que se encuentra en el canal de WillDiv. Recordad no matar a vuestros hermanos ni trocear vuestro imperio como herencia. Nunca sale bien. Y mis libros ya están disponibles en… Todas las librerías de Argentina, los poblados de Pompeya y Herculano, el Imperio Romano, el Pueblo Fantasma de Pripyat, la Alemania Nazi, la Antártida, el Polo Norte y Venezuela.